¡Qué onda! ¡No me crasheé así! ¡Si sos hermoso! ¿Están completados los palitos, Chino? Está complicado. Pero yo voy a ganar. Confiamos en ti. Confiamos en ti. ¿Están filmando? A ver. Mirá. Ya que vos estás mirando, ya que me agarras y esperas para jugar. Disculpe, no le voy a dar un parro. Pero le voy a necesitar también. ¿Me pregunto la mano? No le salga, por favor, guarda que parece que ahí desaparece. Es como el que está proyectado. Ahora agarra acá, puertas de la mano. Agarra, puertas de la mano. Próximo mundo, pero... La voy a regresar. Ya que no se quiere hacer más trampa. Está de la de ellos. ¿Qué onda? Que no lo está escuchando. Acá va la de la cámara. ¿Qué onda? Ahí está. No hay más que desatado. ¡Buenísimo! Hay para la cámara. La ponemos en el tapete. No se puede creer. No se puede creer. Aparece. pero vamos a hacer así, mirá, para la cámara lento hay que engañar al lento de la cámara ponemos una en la mano y la otra en la otra sacudimos y de acá pasamos para acá un aplauso si les gustó vamos a hacer algo más difícil todavía le dame una mano con confianza muy bien vamos a hacer lo siguiente la vamos a agarrar bien fuerte la agarramos bien fuerte no sé qué botas hay algo raro hay algo que se llama integration, quiere instraer la tensión además va a hacer esto y parece que el grupo está acá pero en realidad el grupo está en esa pero ya no tiene nada que ver agarrarla fuerte para que no desaparezca fuerte mirá la mano, imposible que se la pueda robar la agarró fuerte ya no estamos no nos puede hacer confianza la está de calar pero la vamos a hacer algo más difícil y por hoy pensamos como que va como hablamos de la confianza ¿la ves? ah, no, pues ya estaría ever ¿la ves? digamos todo lo ocurre de la mierda bien si pusieron la película ahí nos imaginamos ya que estamos jugando a juego ya la mano lentamente la abro y explota el aplauso no te puedo decir vamos a empezar con algo más visual porque si empiezo con las carnes vamos a hacer algo más difícil vamos a hacer algo más difícil vamos a hacer algo más difícil siempre con una soga una soga siempre tiene dos puntas un centro ¿sí? ¿qué pasa? cuando yo soplo una soga Bueno, pues a mí es una puta más, ya son tres Es que yo ya no entiendo tu carajo, ya es tampoco Llega la boca arriba, imagínate Sopro Más Acá veo que me está emocionando Ah, no, pasa que no le dije que en realidad sé que estuvimos trabajando con dos todos El tema viene cuando uno sopla ¿Sí? ¿Ok? Oh, bien Sopra el sonido mágico fundamental Para la cámara lo digo Si quieres registrado, ya estamos los dos Ah, perfecto ¡Vamos! Fue famoso, soy famoso Me hace famoso Eso de loco, mirá Por una cuestión de respeto a nuestro público y a sus documentos El reggaetón del próximo segmento estará silenciado Oh,blico No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.